Te doy la bienvenida a esta meditación. Esta meditación está diseñada para escucharla y realizarla mientras caminas. Puedes practicarla con cascos o auriculares mientras, por ejemplo, vas caminando para llegar a tu trabajo, a ser posible sin prisas y así poder eliminar los posibles nervios o inquietudes para empezar con buen pie el día. O también puedes escucharla a la salida para relajarte de camino a casa. Quizás simplemente te apetezca salir a dar un agradable paseo por algún parque cercano o incluso por la naturaleza para desconectar. Y si lo prefieres, también puedes escuchar este audio mientras dejas la mente en blanco y simplemente te desplazas por tu casa o por cualquier otro lugar. Sea como sea, procura encontrar unos minutos para ti en los que no tengas que hacer nada importante. Unos minutos simplemente para andar y despejarte. Cada día necesitas caminar hacia alguna parte, por lo que no te llevará ningún tiempo adicional poder practicar esta meditación. Lo fundamental de esta práctica será disfrutar del simple hecho de caminar. Bien, ahora que ya sabes esto, comienza a ponerte en marcha y a mover tus pies mientras me escuchas. Paso tras paso, pie tras pie, comienza a trazar tu camino. Toma una respiración profunda, cargada de fuerza y optimismo. Y al exhalar, suelta y deja ir todas las tensiones y preocupaciones. Sigue respirando y libérate de ellas a cada respiración, llenándote cada vez más de paz y sensaciones positivas y eliminando al exhalar todas las negativas. Tu camino es un dibujo. Es bello y es pacífico. Es bello porque puedes permitir mover todo tu cuerpo y sentir cada movimiento. Es bello porque puedes tomar conciencia del presente. De ese dibujo que vas trazando según vas avanzando. Y es pacífico porque puedes emprender tu rumbo desterrando de tu mente todas las preocupaciones si así lo deseas. Porque ahora solo importa este agradable paseo. Un paseo pacífico y atento. Siente las plantas de tus pies, la forma en la que pisas al andar. Y cómo poco a poco vas dejando atrás lo que se va convirtiendo en el pasado. Y es entonces cuando te enfocas en cada paso. Cuando plenamente estás viviendo tu vida real y consciente. Camina sin prisa. Cada paso te lleva a un mejor momento. Nota cuántos pasos das en cada inspiración. Y cuántos pasos das en cada inspiración. Y ahora observa todo lo que hay a tu alrededor. Todo lo que tus ojos alcanzan a ver. Y disfruta de cada sensación. Algo así como si dentro de ti estuvieses captando fotografías mentales de todo lo que ves. Tratando de encontrarle la gracia y la esencia a cada escena. Crea esa foto mental de aquello que veas. Y genera un recuerdo agradable. Aquí y ahora. Durante toda la vida. Continuamente nos dedicamos a caminar. Pero pocas son las veces en las que realmente disfrutamos de este proceso. Pocas son las veces que observamos y contemplamos todo lo que hay a nuestro alrededor. O las sensaciones que nuestro cuerpo recibe al hacerlo. Pues a cada paso un suave viento sopla. O tal vez un rayo de sol nos ilumine. Y a cada paso nace una nueva vida. Y ahora mismo no importa lo que vendrá. Pues sea lo que venga en el futuro. Si hoy eres capaz de dar un paso en paz. Serás capaz de dar dos. Y tres. Y cuatro. Y así hasta vivir de una forma mucho más calmada y serena. Sea cual sea la situación venidera. Ahora caminas en paz. Simplemente por el placer de caminar. Tu respiración se va acoplando en armonía a tus pasos. Y tu mente poco a poco se va relajando de forma natural. Observando el juego de luces y de sombras que hay a tu alrededor. Observando los movimientos o la quietud del exterior. Y observando los colores y las formas de todo lo que te rodea. Sintiendo que la vida aporta un sinfín de variedad. Y de creación única y fascinante. Seguramente habrás escuchado que la alegría, la paz y la felicidad. No se halla en las metas, sino en el propio camino. Es completamente cierto. Pero ponte disfrutar plenamente de este viaje que transcurre. Los que tenemos dos piernas, no debemos olvidar estar agradecidos. Aquí y ahora, camina por ti mismo o por ti misma. Y camina también por todos aquellos que no pueden hacerlo. Cada paso que das, te colma de gloria y serenidad. No necesitas decir nada. Solo escuchas mi voz, mientras que el resto de silencios o ruidos te acompañan. Y se convierten en una sensación agradable. Y poco a poco, vas identificándote contigo mismo o contigo misma. Te acercas un poco más a tu yo más profundo. Te aceptas, en este, tu vehículo, que es tu cuerpo, el que te permite desplazarte hacia donde deseas. Y por eso te aceptas, te valoras y te respetas. Siente la gracia de poder vivir todo esto. Y agradeceselo al universo. Por toda esta experiencia, que es este mundo lleno de rincones maravillosos. Este mundo lleno de color, de luz y de senderos para recorrer. Y dicho esto, mi voz, te dejará para que sigas disfrutando de cada paso. Recibiendo con amor y gratitud, cada sensación que surge en este recorrido. Te deseo un buen camino. 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 Te deseo un buen camino.